Música 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 Mi mamá es la antigua, agarra palo Ojo Ni cagando Pero ya me iba Pero ya me iba Música Música Como que hago? A la miércoles Si A ver, esta es la que me dio Valeria Ah, su madre Tito Yoni Muchas gracias Muchas gracias Tito Yoni Ay, mi cuerpo marcado Que chucha fue Que bendición Oye, que fuego Hola, no hay el ginásion Tito Yoni Muchas gracias Por esa Ahí, 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 ahí A ver, ahí, 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 ahí A ver, ahí, 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 ahí A ver, ahí, 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 ahí Ya mucho ya Gente, ya me largo ya Hablamos No, me das como ¿Qué pasa en los creos? Ya está Ya lo hice, ya Ya lo hice Yo lo vi Te lo perdiste Desmueve Ya no ya La última Ya no ya Ni más ya